Bienvenidos a Viva Spanish. No tengo prisa. ¿Podrías repararlo? No tengo prisa. 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 Está bien. ¿Cómo te va? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Nos vemos pronto. A tiempo. A tiempo. A tiempo. A tiempo. A tiempo. Es un placer. A tiempo. A tiempo. A tiempo. ¡Wow! Voy a ganar. Por así decirlo. ¿Qué pasó? Y recuerda esto. Solo un poco. Desafortunadamente. Apaga la luz. Enciende la luz. ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? No estoy segura todavía. No estoy seguro todavía. Bastante bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? No estoy de humor. ¡Fantástico! No estoy de humor. No estoy de humor. No estoy de humor.